Vamos ahora a conocer la información deportiva con nuestro compañero Antonio Tamayo. Antonio, bienvenido nuevamente de Adelante con la Información. Bueno, Katherine, vamos a empezar hablando de nuestra tricolor, así es, de la Selección Colombia, porque realizó su primer entrenamiento de campo con 12 jugadores. Ya se unieron a la concentración Luis Díaz y Jerry Mina. Yon Arias, además, el volante Juan Fernando Quintero habló sobre lo que significará el comienzo de las eliminatorias con BMW. Bueno, hoy empiezan a entrar nuevas eliminatorias, un nuevo torneo. Todos tenemos aspiraciones de empezar con pie derecho, ir al Mundial. Y bueno, nosotros respetarlos, pensar en nuestras cualidades que vamos a llevar a cabo dentro del campo. Bueno, yo creo que va a ser muy diferente a lo que fue la eliminatoria pasada. Bueno, la ilusión es mucha. Es lo mismo que he venido haciendo siempre. Tratar de estar bien para poder aportar desde donde me toque en la selección. Bueno, no solo yo, yo creo que todos tenemos que llegar con esa mentalidad. En nuestro estadio es donde nos sentimos bien, donde la gente nos apoya. Y bueno, tenemos que salir a representar a todo nuestro país, hacerlo sentir orgulloso de nosotros y que podamos empezar todos con pie derecho. El profe viene con una mentalidad y con un trabajo que ha hecho durante este tiempo importante. Pero bueno, sabemos que lo único que vale es la eliminatoria y tenemos que empezar bien.